¡Hola bellezas! Mi nombre es Aiza y espero que se encuentren de maravilla. Yo sé que en este momento de estar pensando, ¡Santa María de esta se acabó el glitter! Y pues sí, prácticamente sí, ¿eh? Hoy no se les haga extraño. Hace poco platiqué con ustedes en un video como que súper casual, súper random, únicamente para contarles cómo estaba la situación y demás aquí en YouTube. Les dije que realmente quiero hacer lo que me gusta, quiero compartirles lo que nos gusta, que es la pasión por el maquillaje, el cuidado personal y demás. Y simplemente no buscar únicamente lo que YouTube crea que puede gustarle a mi audiencia. Así que realmente no quiero que se pierda la esencia de este canal, que con lo que comencé fue con únicamente tutoriales de maquillaje. Yo sé que en este momento la tendencia es hacia reseñas, reviews y todo, y sé que también les encanta cuando pasa eso. Obviamente no se van a ir. Pero también hay que ser conscientes de que para qué queremos tanto maquillaje si no lo vamos a utilizar o si no vamos a saber cómo utilizarlo y cómo sacarle el provecho. Entonces, principalmente por eso, bellezas, quiero anunciarles que van a regresar los tutoriales de maquillaje, pero de una manera más divertida porque de repente nos fuimos como que con lo muy natural, con lo más usable. Quería compartirles maquillajes que ustedes puedan usar en su día a día y demás, algo que ustedes no nada más vean ya. Así que bonito, pero pues ¿dónde lo voy a utilizar? Efectivamente, sí, sí es necesario saber hacer eso, pero tengo muchos videos de ese estilo aquí en mi canal y creo que también es muy divertido ver técnicas nuevas, maquillajes súper enfatizados, más cargados hacia lo editorial, hacia las pasarelas, o simplemente maquillaje más colorido y demás. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que les cuento que vi este maquillaje que tengo puesto ya en este momento en Instagram. Lo estuve viendo en la página, me parece que de Mar Jacobs... No, en la página de Makeup Forever publicaron un video con este maquillaje y la verdad es que me encantó. Dije, sí, definitivamente tengo que recrearlo aquí con ustedes y pues aquí está, ¿verdad? Aquí la única cuestión es que luché y luché con el glitter. Ustedes saben que no es nada fácil trabajar con eso. Me hice la base mucho después, evidentemente, de que terminé los ojos y como pueden ver, ahí traigo bastantes destellitos perdidos por ahí, ¿verdad? Pero se hizo lo que se pudo. Intenten hacerlo ahora sí que de una manera más limpia para que no les suceda esto. Probablemente ponerse parchecitos o algo para que ya nada más se los retiren. El glitter siempre es muy escandaloso. De hecho, ahorita se los digo. Así que si les interesa saber cómo recrear este maquillaje lleno de glitter estilo editorial y súper divertido, no dejen de ver el video y tampoco te me vayas sin antes picarle a esta tarjetita que te voy a dejar aquí que te va a llevar directo a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, comencemos. Ok, bellezas. Pues hoy nos vamos a estar divirtiendo. Les cuento que vi un maquillaje tipo editorial que me encantó y me quedé traumada con él. Entonces dije, sí, definitivamente quiero recrearlo y pues que lo hagamos aquí juntitos, ¿no? Ya habrán visto la imagen que les mostré y la verdad creo que está hermoso, muy sencillo, pero creo que toda la atención se va a los ojos. Creo que está muy divertido, muy sofisticado. Ustedes saben, ese maquillaje tipo pasarela, sin palabras. Vamos a comenzar con los ojos y les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver todo perfectamente. Voy a tomar un poquito de corrector y en esta ocasión voy a tomar este de Colourpop. Es una tonalidad muy clarita y con esta voy a hacer como que toda la forma... La forma, ustedes saben, el antifaz, se pudiera decir. Y lo primero que voy a hacer, como siempre, es poner un poquito de producto, voltear hacia arriba para que se transfiera y de esa manera poder seguir la línea. Se me pasó un poquito más, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Ahí está, como pueden ver, ya se transfirió una pequeña línea y de ahí voy a comenzar a seguir esa forma. Ok, esto sí sobresale de la ceja. Ok, más o menos así. No tiene que quedar perfecto porque lo vamos a perfeccionar. Después voy a comenzar aplicando un pigmento. Iba a aplicar una sombra metálica, pero siento que se va a hacer un masacote. Entonces creo que me voy a ir directamente con una sombra. No sé si utilizar la de NYX o esta que es de G-Cat. La verdad es que la tonalidad, como pueden ver, es prácticamente igual. O sea, si hay algo de diferencia, es mínima. Ok. Esta es la de NYX y esta es la de G-Cat. Me voy a ir con la de NYX porque, como pueden ver, es mucho más reflectiva a lo que estoy viendo. Yo creo que la voy a aplicar directo con el dedo primero. Y a ver cómo nos va. Ya luego perfeccionamos. Voy a poner el pigmento encima de la línea que ya creamos a toquecitos. Y esto puede tardar un buen rato porque tiene que ser muy preciso para que quede la forma bien detallada y precisa. Entonces, tengan paciencia. Ok. Quiero pensar que seguí bien la línea, pero como es una tonalidad tan clarita, miren, ahí que refleja la luz. Creo que quedó bien, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer ahorita es aplicar un glitter encima de lo que ya hicimos, que es una tonalidad como rose gold y es más oscuro. Para eso voy a estar utilizando este pegamento líquido para glitter, que es el Liquid Sugar de Eye Candy Cosmetics. Ok, bellas, pues según yo, ahí más o menos le dejé igual. Y lo que sí puedo notar es que creo que la tonalidad del maquillaje de ella era más oscuro. ¿O será que se ve así por la luz que yo tengo? En esta chava no se ve que tenga luces tan, tan directas. A ver, le voy a bajar la luz nada más para comprobar. Ok, sí, definitivamente se ve más con la luz así, pero pues no se las puedo dejar así y no van a ver nada, ¿verdad? Pero ahí podemos ver más claramente que más o menos quedó simétrico. Un poquito de agua micelar. Por cierto, ya limpié todo lo que pude de lo que se cayó del glitter, pero si ustedes vieran aquí como tengo, o sea, la ropa, la silla, no, hombre, todo lo tengo lleno de glitter, pero creo que más o menos quedó la idea. Ok, aquí ella no está utilizando absolutamente nada ni de pestañas postizas, no está utilizando delineador ni nada, simplemente trae, pues ahora sí que la forma con el glitter, así que me voy a pasar directo a enchinar las pestañas bien enchinaditas y voy a aplicar una máscara a prueba de agua para que no me baje el ricio y se vean lo más, ustedes saben, dramáticas posibles. Voy a estar utilizando esta máscara que es de Maybelline, la Lash Sensational. Yo había probado esta, la versión normal, así que vamos a ver la waterproof que tal está, tiene el cepillito curviado. Vamos a ver. Voy a dejar que seque tantito la fórmula porque lo acabo de abrir, ahorita está totalmente nuevo, así que esperemos para que se hagan un poquito más gruesas. Ok, ¿ven la diferencia de un ojo a otro ya con la segunda capa? Ok, pues ahí está la máscara de pestañas aplicada y antes de pasarme al rostro voy a terminar de limpiar aquí con un pequeño cotonete. Estos que les había mostrado que son como de puntita, son súper útiles. ¡Ay, gracias a Dios! Dije, ¿ya? Se me transfirió la máscara. Gracias a Dios, no. Aquí me voy a ir a limpiarlo totalmente toda la parte de abajo. Creo que ahí limpie lo mejor posible, ya se ve diferente ya con la máscara de pestañas. Evidentemente el chiste es de que no se pierda la forma que creamos con pestañas muy enfatizadas y demás. Ok, bellezas. Ahora sí me voy a pasar al rostro y voy a estar preparándolo primero con este primer de Hangover, el de Too Faced. Este es hidratante. Como estuvimos utilizando agua micelar, yo aquí les recomendaría que reapliquen sus cremas hidratantes tanto de rostro como de contorno de ojos porque se lo llevan con el agua micelar. ¿Sale? Entonces yo en este momento no lo traigo pero vamos a hacer sinceros, en este momento es súper tarde, ya son las 8 de la noche, no voy a salir, entonces este maquillaje se va a ir directo a que me desmaquille en cuanto llegue a mi casa, entonces no necesito que me dure demasiado, pero si ustedes pues quieren hacerlo como para un evento o algo, sí les recomiendo que reapliquen su hidratante. Para base voy a estar mezclando la de LA Girl que lo tengo en la tonalidad, déjenme ver, Nude, lo voy a mezclar con un poquito del iluminador de Marc Jacobs para dar ese efecto súper luminoso porque como pueden ver la modelo trae ese efecto y eso lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender. Ok, apliqué dos capas ligeras porque me quedó en la mano y pues ya para no desperdiciarlo, pero se ve muy bonita la base, creo que la cobertura está más que perfecta para lo que ahorita quiero. Voy a estar utilizando mi combo, ustedes saben, este es mi corrector favorito sin lugar a dudas, es el Burn This Way Multi Use Sculping Concealer de Too Faced y le pongo un poquito del de Colourpop porque me queda como que muy de mi tonalidad entonces quiero aclararlo un poquito. Con poquito producto tenemos, no sé si pueden ver que pongo una nada, también pongo un poquito en mi narizita y ya simplemente aplico un pelín como para aclararlo. Ok, ahí está la base ya terminada, como pueden ver hasta el momento sí luce como luminosita pero nada en exceso porque solo le puse muy poquito del iluminador de Marc Jacobs y ahora lo que voy a hacer es esperar a que se asiente un poquito el corrector para poder sellarlo con polvo y mientras me voy a pasar a las cejas ya les tengo un video les compartí uno paso por paso por si quieren ir a checarlo porque si no de repente se hace muy tedioso el video. Ok, no sé si es muy notable en cámara pero yo sí lo alcanzo a percibir. Se me olvidó mi polvo y afortunadamente traí en mi cosmetiquera este polvito de Make Up For Ever pero no sé si pueden verlo me oxidó toda la parte de la ojera y se me ve como amarilla. Ok, me voy a pasar al rubor y voy a estar utilizando uno en crema porque quiero que quede como muy sana la piel. Lo voy a aplicar de mitad hacia afuera a toquecitos y voy a estar utilizando este de LA Girl ahorita les digo la tonalidad Dreamy. Ok, me costó un poquitito más de trabajo difuminarlo como normalmente es porque sellé mi envase antes de aplicar esto y recuerden que siempre que utilicen productos en líquido o en crema nunca sellen su maquillaje y luego los apliquen siempre es mejor utilizarlo encima de la base pero gracias a Dios no se hizo ningún tipo de textura rara entonces eso ya es ya es una buena ganancia y de nueva cuenta como iluminador voy a estar utilizando el de Marc Jacobs quiero algo más como glossy en vez de utilizar algo metálico y como con glitter nada entonces mejor así y como no se llena el nariz voy a hacer un mini contorno pero de verdad mini me refiero a poner una nada de producto ok eso es lo único que voy a poner y lo voy a difuminar a toquecitos ok aplicamos la máscara de pestañas en las pestañas inferiores y para eso si voy a estar utilizando una máscara que no es a prueba de agua porque ya es suficiente con la de arriba y así me va a dar flojera a desmaquillármelas pero bueno ok voy a hacer lo mismo voy a dejar que seque y las voy a enfatizar bien para que dé el contraste con la parte de arriba ok listo y ahora si me voy a pasar a los labios ya por último y quiero los labios totalmente nudes pero no sé si poner únicamente un brillo labial transparente probablemente se me explique nada más un gloss a ver si y bueno ya se alcanza ya se alcanza a percibir más el maquillaje y no sé ustedes pero la verdad que divertido está me encanta como se ve creo que se ve super sofisticado muy elegante y me van a decir que probablemente estoy loca pero definitivamente si lo utilizaría como para algo especial donde trajera probablemente un vestido sencillo un vestido probablemente negro o algo que no tuviera mucho brillo para que contrastara con esto y creo que se vería super elegante y bonito no sé ustedes de nueva cuenta platiquen en la parte de abajo si lo utilizarían y para qué tipo de evento lo utilizarían porque a mí en lo personal me encanta como se ve creo que se ve no sé muy bonito a mí me gusta así que bueno bellizos yo los veo para el próximo video y les mando un besote enorme hasta la próxima chicos bye